Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal el vídeo de hoy va a ser sobre el tema de con Mary el método con Mary, la magia del orden y todo este tema pero va a ser un poco diferente porque he tenido un tiempo para pensar sobre ello y en plan como, porque quiero hacer más vídeos de este tema en el canal, porque he visto que también os gusta y que os interesa y me pedís un montón vídeos sobre este tema, pero ahora mismo me encuentro en un momento en el que no creo que se haga un momento para hacerlo y os voy a explicar el porqué, me he hecho mi chuleta de siempre para hacer el vídeo y este va a ser un vídeo de charla porque os quiero comentar algunas cosas que he ido viendo, aprendiendo y demás así que bueno, no me enrollo más y vamos a empezar este libro me ha cambiado y mucho, os lo comenté cuando hice la review, cuando hice el primer vídeo del método de la magia del orden, de este fantástico libro, porque esta mujer cada vez me alucina más, en serio, me alucina más hay cosas en las que estoy de acuerdo con ella y cosas que no, como siempre, pues cada uno tiene su opinión, pero bueno, ha sido un método que me ha ayudado mucho a saber realmente las cosas que tengo y saber realmente las cosas que quiero yo pasé, de hecho tengo un vídeo explicándoslo durante una época de mi vida en la que fui una compradora compulsiva en plan muy exagerado y si habéis visto el primer vídeo de Convery habréis visto el montón de ropa que tenía acumulada por lo tanto ahí ya veis por donde iban los tiros de lo mal que lo pasé entonces este libro me ayudó realmente a ver pues las cosas que tenía en plan a apreciar más las cosas materiales que tenía porque realmente no necesito tanto y si tengo cosas que realmente me encantan pues no tengo por qué comprarme más cosas iguales que realmente no me gusten no sé si lo entendéis, vale, pero va por ahí la cosa también me ha ayudado a ser más ordenada vale, yo me considero una persona organizada vale, que soy una persona que cree que a la hora de trabajar y hacer cosas así, sé organizar muy bien el tema ordenar no es el mío, vale, o sea soy bastante desastre, soy muy desordenada es una cosa que dices pero cómo puede ser, son como no tiene sentido sí que tiene sentido una cosa es organizar y planear y la otra es mantener las cosas en su sitio que es una cosa que me cuesta mucho porque además a mí me cago algo es como que despargamos un montón de cosas y después recogerlos como venga va, no sé qué pero con el método de Convery también aprendí a que si ya de por sí las cosas tienen un sitio y ya las tienes o sea, es como organizar el desorden no ordenarlo vale, para mí ha sido como un cambio muy brutal eso y me ha pasado sobre todo con la ropa ahora realmente sé toda la ropa que tengo y dónde está todo el otro día me acuerdo que vino Berta y salimos de fiesta y le tuve que dejar ropa y entonces estaba sacando cosas para que se probaran los outfits y demás me acuerdo que me dijo jolín, es que es que bien ordenado tienes los cajones y yo en plan toma, es el Convery así que en el tema del orden también me ha ayudado mucho ahora viene lo que os quería comentar con el tema de la mudanza mi intención era realmente hacer un análisis ultra hiper mega exhaustivo de absolutamente todas las cosas que tenía para no traer a esta casa nada que realmente no quisiera bueno, como lo explica ella nada que no te dé aquel sentimiento de alegría vale la mudanza fue un completo caos la hicimos realmente muy rápido o sea no podía dedicarme horas a hacer una limpieza exhaustiva o sea no iba a hacerlo tranquilamente como yo quisiera entonces decidí que que si igualmente haría un filtrado intentaría hacer la limpieza al máximo pero a toda leche para podernos mudar a tiempo entonces creo que con según que cosas voy a tener que volver a hacer el método y aunque ya lo haya hecho una vez me apetece volver a hacerlo porque es como que necesito realmente ahora que ya estoy aquí en mi casa porque hacía mucho tiempo que no me sentía en casa y esta casa lo está consiguiendo entonces como estoy tan a gusto aquí quiero realmente sentirme a gusto solo con lo que quiero de verdad no sé si me estoy explicando o si se entiende pero bueno básicamente que mi intención es volver a hacer el comer y con absolutamente todo y volver a organizar una tanda de vídeos porque me ayuda mucho el hecho de ir haciendo la limpieza e irlo enseñando como la de las camisetas o la ropa y demás que os estoy explicando y sé que algunas os han animado también a hacerlo o os lo habéis puesto para hacerlo entonces eso también me anima a mí a volverme a poner las pilas pero decido aparcarlo y dejarlo para enero porque con el noviembre que me espera con el nano raymo y diciembre con el christmas hack no voy a tener tiempo de nada así que he pensado que el principio del año pues sería un buen momento para hacer esta limpieza y me lo planteo en plan empezar el año bien todo bien limpio todo bien organizado ordenado y solo con las cosas que realmente quiera y es una perspectiva que la verdad es que me gusta o sea tengo ganas de ponerme hace limpieza porque realmente sé que no haré una limpieza tan exhaustiva de todo porque realmente cada vez he ido quedándome solo con lo que de verdad me gusta pero aún hay cositas que tienen que irse y creo que ese será un buen momento para hacerlo así que no os desesperéis tendréis más vídeos del tema intentaré currármelos un montón en plan explicándolo todo me quiero volver a leer el libro incluso y además tengo pendiente de leerme de Spark Joy que es el segundo libro que no tengo ni idea de si está en castellano por si me lo preguntáis no trabajo para ella por lo tanto no lo sé si no lo encontráis yo lo sé yo me los he leído los dos en inglés pero si lo queréis comprar en Book Depositorio está entonces lo podéis encargar entonces quería comentaros también otra cosa y es que con el tema este de con Mary me ha hecho pensar en el tema del minimalismo ¿vale? mucha gente lo confunde mucha gente relaciona el con Mary con el minimalismo y yo no creo que Mary con no esté promocionando el minimalismo porque de hecho no habla que yo recuerde en ningún momento sobre el minimalismo en su libro sino de realmente tener las cosas que tú quieres en tu vida y de buscar un estilo de vida que es el que tú de verdad quieres vivir para ti ¿vale? mucha gente me ha dicho nada pero con todo lo que te estás quedando esto no es minimalismo no sé qué pero es que de hecho yo nunca he querido ser minimalista en plan al extremo he encontrado vídeos por youtube de gente que dice mis 30 únicas posiciones y es como pues chapos yo no podría vivir con 30 cosas solo o sea pero admiro mucho a la gente que lo consigue y que lo hace pero por otro lado o sea he estado pensando sobre el tema y yo no creo que necesite hacer este tipo de cosas simplemente necesito reducir las cosas que tengo porque tengo muchas cosas de 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 realmente es que guardamos una de mierda tremenda entonces soy de esas personas que tiende a acumular de todo recuerdos chorradas ropa vieja de todo o sea absolutamente de todo y llega un momento en el que no quiero tener tanta cosa guardada que realmente luego no uso y que si no está pues ni me entero lo que quiero decir con esto es que no me considero una persona minimalista y no aspiro a serlo simplemente quiero tener solo las cosas que quiero resumiendo no quiero ser minimalista quiero reducir la cantidad de cosas que tengo a cosas que realmente necesito y cosas que realmente quiero tener por ejemplo os voy a poner un ejemplo muy tonto vale el otro día estábamos de compras con Enrique y con Berta y entramos a una tienda friki vale y encontré bueno tenía una pared llena de muñecos funko que son los cabezones estos monos entonces llevo mucho tiempo buscando un funko de Thor porque soy una friki fan tengo aquí el cómic de coleccionista Thor tengo Thor por todas partes y otra cosa de la que soy friki fan es del cookie monster porque me encanta vi aquella pared no tenían el funko de Thor entonces dije bueno si no hay un funko de Thor pues no me voy a preparar ninguno más porque no hay ninguno que me haga realmente tanta ilusión ¿se entiende? y vi uno de cookie monster y cuando vi el de cookie monster fue como aaaaaaaaaa dios mio así que me lo llevo no he venido por esto pero me da absolutamente igual lo quiero me hace feliz solo verlo lo tengo al lado del ordenador y es que es tan mono que cada vez que me pongo a trabajar es como que cookie es es algo una gilipollez porque es una chorrada es una figurita de dibujo pero me hace failing ir tenerlo es muy tonto lo se pero me encanta y lo tengo ahí igual que las cuatro tazas que tengo del cookie monster en la cocina o o yo que se que sabes el bobblehead que tengo aquí de mi amigo Thor tengo otro en el despacho también que me mira mientras trabajo yo que se son chorradas pero son chorradas que que me gustan me alegran y me hacen feliz lo que quiero explicaros con esto es que básicamente me he rayado un montón en plan es que yo no podría ser minimalista y tampoco quiero ser minimalista entonces tengo que explicarlo bien para que no haya confusiones eh pues eso que quiero hacer el conmeri y quedarme solo con las cosas que yo quiera que son cincuenta que son cien cosas pero son las cien cosas que realmente quiero pues chapo que son mil bueno habrá que ejercerlo un poco pero vale pero solo quedarme las cosas que realmente quiero pero no aspiro a tener diez cosas y vivir solo con diez cosas porque si solo tuviera diez cosas no podría hacer casi nada no me voy a enreer más resumiendo que voy a hacer el conmeri a fondo para realmente quitarme de encima de esas cosas que realmente no me gustan tanto o que no quiero o que me guardo por alguna excusa tonta o por si algún día me pongo a pintar no pero quería explicar que no aspiro a ser minimalista porque básicamente no creo que pueda vivir este tipo de vida en plan solo con un número tan reducido de cosas porque realmente hay un montón de cosas que necesito pues para trabajar para los videos para la música y demás no me importa el número de cosas que tener sino realmente está rodeada solo de las cosas que más me gustan vale voy a dejar el vídeo aquí porque no tengo ni idea de cómo ha quedado a la hora de editar voy a tirarme los pelos lo sé pero espero que se haya entendido mínimamente lo que os quería explicar y quería también deciros eso que el conmeri es un método muy positivo yo creo que lo mejor que tiene maricondo es que te hace pensar qué tipo de vida quieres tener cómo te imaginas aquí mismo viviendo tu vida tus sueños digamos y ella te ayuda en lo que puede a que le intentes conseguir ese estilo de vida entonces voy a centrarme en ese positivismo voy a centrarme en hacer limpieza general y en empezar el 2017 con muy buen pie porque tengo muchos vídeos preparados preparados vosotros también porque va a ser bueno entonces que sepáis que el conmeri lo dejo para un poco más adelante pero que seguiréis teniendo vídeos del tema voy a dejar el vídeo aquí espero que os haya entendido espero que os haya gustado que estéis emocionados por los nuevos vídeos como siempre me podéis dejar abajo cualquier sugerencia idea vuestra opinión sobre el tema lo que queráis me lo podéis dejar en un comentario espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós chau 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 Música